La intención de vetar las huelgas en la morgue judicial por parte de la Asamblea Legislativa fracasó una vez, pero no sería el último intento. La prohibición iba a ser incluida dentro del proyecto para regular el derecho a huelga, pero se sacó el texto luego de que la sala constitucional objetara que no se consultó a la Corte Plena. Entonces, para no dar al traste con la iniciativa original, prefirieron dejarlo por fuera, por ahora. Nos permite tener una facilidad de tramitación para poder atender todo lo que ya está listo en este momento y no tener una mayor dilatación del debate que se vaya postergando y ampliando cuando ya esto ha sido un tema atendido por el plenario legislativo, dotado favorablemente por la mayoría y que un solo aspecto de la iniciativa no debería traer por consecuencia que el país siga teniendo la desprotección ante los abusos que hemos visto en las huelgas durante un tiempo más prolongado. Pero no acaba ahí. Guido confirmó que retomarán el tema en un proyecto aparte, una vez se apruebe la ley que regula el derecho a huelga. En esta situación, consultarlo retrasaría aún más la discusión del proyecto y se decide entonces suprimir esta parte, recomendar la supresión de esta parte del proyecto y poder avanzar con el resto de las reformas que plantea la ley y tener esta discusión de esos servicios judiciales en una iniciativa posteriormente. Prohibir o regular la huelga en la morgue judicial es una meta del Congreso luego de la paralización de las autopsias que se dio en julio de 2017. En esa ocasión, los funcionarios se fueron a huelga por 13 días, reteniendo los cuerpos de 35 personas.